Hola amigos, ¿cómo estáis? Os presento D'Lore, Professional Remote Threat Reel. Con este dispositivo podrás realizar el efecto del pañuelo volador, un dispositivo que ha sido diseñado y fabricado por D'Lore of the Magic. Toda la carcasa está impresa en 3D y contiene una batería recargable vía USB. Es una versión profesional del clásico efecto del pañuelo volador, con una guía, un pasador para evitar que el hilo se te enrede y de larga durabilidad. Echa un vistazo. ¡Gracias!